Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues, quería comentarles que el día de hoy he sido contactada justamente por María José Villavicencio y, bueno, pues, en relación a lo que se está suscitando en redes sociales, también a lo que yo he publicado, por supuesto, y ella justamente va a comentarles algunas palabras. En este momento se va a dirigir a la comunidad LGBTI aquí de Ecuador y Latinoamérica y población trans. María José. Mi querida Dayán, activista de la comunidad GLBT+, en Ecuador y Latinoamérica, muchísimas gracias por permitirme explicar que lo que está pasando en tema de las redes sociales, donde se me acusa de que soy homofóbica o transfóbica, es completamente mentira. Eso no tiene nada que ver, esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores, con los más vulnerables para mí, porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica. Y él sabe que eso a mí me afectaría muchísimo, porque son el público que más apertura me ha dado, son las personas que más me han apoyado. Yo jamás he tratado mal a ellos o a nadie, no es mi estilo. Soy una persona que no le gusta ser tratada mal, y por ende yo no trato mal a los demás. Eso quiero que comprendan. Esta persona me está atacando, me está haciendo daño, está diciendo muchas cosas que no son. Y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar. Solo quiero que quede claro a la comunidad GLBT+, que yo, yo jamás en la vida he sido, y ni seré, ni transfóbica, ni homofóbica. Bueno María José, me alegra mucho que de repente nos hayas contactado y hayas tenido justamente la predisposición de poder anunciar lo que acabas de mencionar. Ya aquí quedaría, obviamente, por parte de la comunidad, el poder justamente formar su opinión en relación a lo que sucede. Entonces, pero sí quiero reiterar y agradecer justamente que hayas tenido la predisposición de poder contactarnos, y de repente dar tu punto de vista, porque no se lo había visto en redes. Entonces, eso querida María José. Te agradezco muchísimo, Dayan. No tienes idea del miedo que he sentido. Solo estaba esperando yo llegar a mi país para que mi voz sea escuchada, porque lamentablemente esta persona no es buena, no tiene buenos sentimientos, y me ha atacado y me ha acusado de muchas cosas que, la verdad, me tienen sin cuidado porque para esas cosas se necesitan pruebas. Lo único que yo necesito, que no puedo explicarlo con un papel, es el sentimiento que yo tengo hacia la comunidad GLBT+. Eso es. Yo he convivido muchísimo, mis mejores amigos son trans, mis mejores amigas son lesbianas, son gays. O sea, es imposible que yo pueda rechazar a alguien con las personas que, a mí me encanta ir a las discotecas gays, me divierto más que hasta que en las mismas héteros. O sea, es imposible que yo sea de esa clase. Eso quería yo, que por favor todos escuchen, escuchen mi voz. También yo tengo derecho de expresarme, no solo recibir ataques y recibir que me van a hacer tanto daño cuando yo nunca me he expresado así. No sé qué más explicarte, no sé cómo, cómo hacerte entender que esta persona es tan cruel, que hasta no sé si habló, contrató o pagó, no sé qué haría, pero está diciéndole a personas trans que digan que yo las he ofendido, y son personas que yo ni siquiera las conozco. Incluso sale hablando el novio de él y dice que yo lo he maltratado y que un poco de cosas así que no son verdad. Pero esas cosas yo iré aclarando con el paso de los días. Pero solo quiero que quede muy en claro que yo amo a la comunidad gay, trans, lesbianas, bisexuales. Los amo de verdad. Yo de verdad, y estoy muy muy agradecida porque son los que más me han apoyado. Bueno, me alegro mucho, bueno, por tu parte querida María José, ya como tú mismo lo dices, ojalá en unos días puedas despejar mucho más estas dudas que de repente han surgido, pues no, y que obviamente se puede escuchar tu parte porque no se la había escuchado hasta ahora. Entonces, eso, y ya será justamente la comunidad quienes determinarán su posición, pues no. Eso, querida María José, y te deseo mucha suerte en todo lo que vayas a realizar, pues no. Ok, mi querido Bayán, te agradezco muchísimo. Ok, chao. Gracias. 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 Gracias.